El timonet del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, llamó al presidente Sebastián Piñera a cumplir con su compromiso de campaña para extender el postnatal a seis meses efectivos y dejar de lado las diferencias al interior de la alianza con respecto a la tramitación del proyecto. Por su parte, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada no descartó movilizaciones si su aprobación no se resuelve a corto plazo. El presidente señaló públicamente que él iba a presentar un proyecto de ley para un postnatal de seis meses. Todo lo demás es música, todo lo demás son anécdotas. O sea, esto que hay que zanjar es que es contradecir lo que el presidente declaró públicamente. Instamos a que el presidente cumpla su compromiso, entregue un proyecto que incorpore este seis meses de postnatal, pero de no ser efectiva esta situación, los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Municipal nos movilizaremos. La ministra del Trabajo prefirió no andar en las discrepancias de ayer. Con su par de salud, Jaime Mañalich, con respecto al proyecto. La verdad es que respecto al postnatal no hay nada nuevo respecto a lo que dijimos ayer. En la calle la opinión es unánime y las mujeres enfatizan la importancia de que la extensión del postnatal se convierta en una realidad lo antes posible. Me parece bien porque uno puede estar más tiempo con su hijo y viceversa, por el niño también está más tiempo con su mamá. Que debería ser una ayuda para uno porque uno, su hijo dejarlo a los tres meses, con cualquier persona no es bueno, incluso debería ser hasta el año. 190 millones de dólares sería el incremento en el presupuesto fiscal que conllevaría la extensión del beneficio. Lo que aún entrampa la discusión entre el área económica y los ministerios sociales de la moneda. Un debate que podría poner en jaque el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera.